La música de Leonard Schiner, ¿verdad? Leonard Schiner, ese, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese? Home Alabama. Home Alabama. Sweet Home. Sweet Home Alabama. Yo quería interrumpir un momentito. Es que me di cuenta de la campaña de reciclaje. Ah, de mi teléfono. Y trae mi teléfono. Hey, pobre, mis hijos, acompáñanos, por favor. Claro. Muy importante esto de la campaña de reciclaje. Y gracias por unirte a ella, Nemesio, porque estamos sufriendo, especialmente aquí en Managua, de la cantidad de basura que hay. El otro día estaba leyendo en los diarios de que Nagarote, por ejemplo, una ciudad que está aquí al lado, es una ciudad limpia y tienen orgullo por la limpieza. Yo no sé por qué nosotros aquí en Managua somos más grandes y da pena ver al taxista o al de la toyotona aventar la bolsa de agua o la bolsa de chocolate a la calle. Como que sí, eso no lo hacemos en la casa de nosotros, ¿verdad? Y la basura tecnológica es otro asunto. Hay muchas computadoras, hay muchos teléfonos y hay que tomarla y con responsabilidad. Te agradezco que te hayas unido a la campaña. Muy bien. Nemesio, yo sé de que estás metido con una gran cantidad de ligas populares en los barrios, ¿verdad? Estás organizando eso. Pero quería hablar de eso. Y a propósito de los barrios populares y de la cosa, ¿qué te parece que te gusta el rock and roll, verdad? Dicen que sos un tremendo bailarín, además de salsa. ¿Verdad que bailar rock? La verdad. ¿Rock? ¿Te gusta ir el rock? A ver, Larry, ¿qué nos vas a regalar? Aprovechemos que están en el mesio, ¿verdad? Bueno, vamos a tocar, no está David hoy porque tuvo que hacer una gestión hoy anoche, pero vamos a tocar una canción de Eric Clapton que se llama Sunshine of Your Love, un clásico ya de la Cream, de Cream, de los años 60. Por cierto, lo cierto es que todos los sábados estamos en Zona Hipo, para la gente que nos quiere escuchar en vivo, necesitamos completamente gratis en Zona Hipo, todos los sábados. Así que vamos con esto. ¡Suscríbete al canal! 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 Y Giovanni, parecen el sonido de Gran Fon, el sonido de las grandes ciudades del planeta Tierra aquí en Managua, en el bar de Patigo. Nemesio, volviendo con Nemesio, te quería felicitar, me enteré de que estás chineando otra vez. Sí, estamos chineando. Ah, con Diana, Diana está feliz ahí. ¿Cuántos niños tienen ya? Bueno, tenemos un niño que hoy cumplió un mes. Un mes. Venimos de pasar consulta, después pasamos por el cine, ya lo mandamos a la casa para venir aquí. ¿Un mes tenés? Un mes, se llama Nemesio Junior. ¿Ya tiene guantes? Ya, oye, fue vestido de pelotero. Ah, sí, está bien. Diana lo ha vestido de pelotero ahora. Con el borde. Con el borde de chavalito, ponele lión. Lo vamos a reclutar para el lión, este muchacho. A ver, pues felicidades, hombre, me encanta eso. ¿Y cómo está? Siempre con la gasolinera y esas cosas. ¿Tenés hoy a entregar? Siempre tenemos. Siempre tenemos un negocio. Siempre estamos en Altagracia. Y ahora metido de lleno con lo que es Feniva, pero en lo que es el Beibol Menor. El Menor. El Beibol Menor. Y ahorita que acabas, vos estuviste uno de los protagonistas principales en el recién finalizado campeonato de Pomares, ¿verdad? Sí. Ganaron. Ganamos, gracias. A las completas. Esos blue fileños estaban muy buenos, ¿verdad? Son buenos. Son buenos esos morenitos. Qué valga felicidad a la cota. Después de 21 años, apenas llevan dos participando y ya le andan haciendo la vida imposible. Nos asustaron. Nos asustaron en el primer juego, ¿verdad? Ya le andan haciendo la vida imposible a todo el mundo por aquí. El primer juego cuando ganaron sorpresa para todo el mundo. Bueno, nos alegró porque iba a haber competencia. Pues mucha gente, aquí los poderistas van a llegar a 1, 2, 3. Mentira. Yo creo que la... Y el último juego extraordinario. Un a cero. Un a cero. Un a cero. El pitcher de ellos, Oscar Chobo, es un pitcher muy, muy bueno. ¿Fue a Puerto Rico ahorita? No, él no fue a Puerto Rico. ¿Qué pasa con la selección? Vamos ahora. Ganaron el campeonato. Felicidades. Lindo el trofeo. Está bien. Vamos a ver. Grande. Grande como la liga. Vamos a ver. Vamos a ver ahora con la profesional. Dicen que viene otra vez otro trabuco. Vamos a ver qué tal se pone esto. Vamos a ver seis extranjeros este año. Seis. El año pasado fueron tres. Está bueno. ¿Qué pasa con la selección nacional? Se estaba quejando. Estaba leyendo los comentarios y oyéndolo por la... La radio y leyendo los artículos que dicen que no lo follaron a los muchachos. Que se fueron como vengan para acá. Como que si fuera una perrera. Vámonos a Puerto Rico en una perrera. Ahí vamos a ir contra México. Y ahí vamos. Nos vamos a dar. Y ¡pam! Eso de que el equipo se haya caído en el séptimo inning me huele como el pitcher 3 de bola. Golpeó a 3 en el noveno inning. Muy bien. Vámonos a Puerto Rico.